Música Si tu macho huanca belicano Tu chaiquita toca y ca cuya guay Porque ya me voy a tierras lejanas Llevando el kipi de mis esperanzas Porque ya me voy a tierras lejanas Llevando el kipi de mis esperanzas Música Juanca, bélica, tierra del mercurio Despidilla, huay, taita, dios, utimpi Adonde vaya no podré olvidarte En mi corazón estarás presente Adonde vaya no podré olvidarte En mi corazón estarás presente Música Música Jampa, su tiquín, trabaja, mullaza Causas, faija, cuti, mullaza Trencito macho en caso me dejes Tendré que partir por la carretera Música Y nos vamos por la vía de Oropesa Con producciones musicales Voz y canto de mi pueblo Adiós, ni la guay, vía de Oropesa Causun, fulia y fin siempre Yo ya saiki Ripu, puxkan, impasa, puxkan, niña Causun, machoan, tajara, tajara, nipa Música Música